Si eres del signo de cáncer, la carta de la estrella es una carta que te invita a compartir tus ideas, sentimientos, motivaciones y experiencias por los demás. Eso sí, obviamente, poniendo tu límite y tratando en lo posible de básicamente respetarte sin que la otra persona pase y te saque de tu zona de confort. Habla con amigos, habla con familia, comparte con quien tú quieras, trata en lo posible dentro de esas experiencias, echar ese cuento para que otras personas lleguen a sanar también. Si eres del signo de cáncer, es importante que sepas que el centro energético más sensible para ti es el centro energético número 2, donde debes tener un poco de cuidado con los líquidos del cuerpo, con la fluidez, los sentimientos y las emociones. Por eso la invitación con la carta de la estrella, si eres del signo de cáncer, es a que hables un poco, compartas, aprendas de los consejos de los demás, para que tú también te conviertas en un maestro de vida.